Música Qué bueno es estar con ustedes en este espacio de orientación en todos los temas referentes a la salud mental como siempre con nuestro psiquiatra de cabecera el doctor Ramón Acevedo, ¿cómo está doctor? Bienvenido Muy bien Luisa, muy contento de que sea viernes, de que dejen entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas aquí estamos dispuestos a escuchar todas las inquietudes que tengan acerca de la salud mental hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que es el bullying pero pueden llamar a preguntar sobre todos los temas de salud mental que aquí les daremos las respuestas Así es doctor, el bullying en inglés y en español el matoneo escolar o ascoso escolar que es tan común en Colombia doctor cinco de, perdón, uno de cada cinco niños en Colombia son maltratados por sus mismos compañeritos y en muchas ocasiones los padres de familia no detectan a tiempo esta situación que puede llevar en muchos casos al suicidio por eso es muy importante tratar este tema en este espacio de la salud mental sanamente para que los padres de familia sepan cómo manejar esta terrible situación de acoso escolar en los menores para esto también tendremos al doctor Hernán Giraldo, psiquiatra infantil que nos hablará qué es el bullying o matoneo escolar El matoneo es el nombre en español que tenemos para un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo y que en inglés se llama bullying Bullying es una relación de abuso y de maltrato entre una persona que tiene cierta jerarquía o cierto poder físico, en popularidad, en aceptación social sobre alguien que tiene menos habilidades en ese tipo de cosas Entonces el matoneo es un acoso constante que se presenta en un entorno académico generalmente y incluye el maltrato, el abuso o la humillación como un acto de poder entre una persona que se llama el matoneador y el matoneado que es la víctima Para que ocurra el matoneo siempre tiene que haber un público, unos espectadores y un entorno que permite que el matoneo ocurra Entonces esos tres actores del matoneo que son la persona que matonea, la víctima y los espectadores son los tres actores principales del matoneo Ocurren a cualquier edad, generalmente en la edad escolar y en la edad del bachillerato es donde más ocurre y en todos los entornos y en todos los estratos sociales Entonces implica siempre una relación de poder donde el maltrato al otro reafirma mi poder y depende de unos elementos específicos de cada uno de los actores Doctor, este tema del bullying o matoneo escolar es muy poco conocido por las familias apenas se empezó a hablar aproximadamente en el 2003 y muchos padres decían que era normal que entre los niños se molestaran, se canzonearan pero llegar hasta el momento de hablar que este acoso escolar puede ser muy perjudicial para la vida de los menores y que puede acarrear en ellos problemas futuros como problemas mentales incluso ya no pueden desempeñarse laboralmente más adelante porque no fueron tratados a tiempo Doctor, entonces hablemos de la importancia del bullying, de hablar de este tema de bullying que nunca lo habíamos tratado ensanamente Si yo pienso que ya parte de lo que dijo el doctor Hernán Darío Giraldo es muy importante y el tema es traído a este programa porque tiene mucho que ver con la salud mental de los niños y los adolescentes pero quiero resaltar que no solo tiene que ver con la salud mental de quien es víctima del matoneo sino que tiene que ver también con la salud mental de quien ejerce el matoneo porque cuando un niño o una niña, un adolescente o una adolescente están haciendo matoneo por lo general a través de él están reflejando una alteración en su conducta una alteración en su salud mental que si no es detectada a tiempo y manejada a tiempo puede llevar a que ese victimario, esa persona que está haciendo el bullying o aquellos que están confluyendo en el bullying liderados por alguien puedan terminar con problemas muy serios de comportamiento e incluso con comportamientos antisociales que lo pueden llevar incluso más adelante a estar en una cárcel muchas veces los padres no se preocupan porque sus hijos sean victimarios se preocupan porque el hijo sea la víctima pero yo que soy papá me preocuparía mucho que mi hijo o que mi hija le estuviera haciendo bullying a otro niño así es doctor y como influye entonces la educación de los padres para que no vayan a tener ni víctimas ni victimarios en su hogar que hacer porque en muchas ocasiones los padres pueden ser muy sobreprotectores o también pueden generar en su hijo un concepto de autoridad muy grande y entonces el hijo siempre quiere ser el reconocido, el que manda, el más importante del grupo y por eso también puede tener esta actitud en los colegios Sí, cuando uno analiza las personas, los niños, las niñas, los jóvenes que producen bullying en cuenta que algo disfuncional está sucediendo en la familia por lo general o hay violencia intrafamiliar al interior de la familia o hay una serie de problemas y conflictos dentro de la pareja de los padres puede haber abandono del padre o de la madre puede haber consumo de alcohol y de drogas puede haber una autoridad demasiado férrea, estricta y agresiva entonces este niño o esta niña, este adolescente o esta adolescente lo que hace es proyectar en su entorno escolar y con el entorno de sus pares o compañeros esto que ella vive o que él vive en su hogar y además a partir de allí hacer como una defensa es decir, yo soy mal tratado en mi casa si a mí se me imponen demasiadas cosas en mi casa entonces yo busco a un débil en mi entorno para aplicarle a él la misma medicina que a mí me están aplicando de la que mis padres no se arrepienten o de la que mis padres en mi cuenta se dan y por lo tanto yo tampoco me voy a arrepentir de mis conductas y mis agresiones hacia los padres en quien ejerce Doctor, cualquier excusa sirve para que exista matoneo en los colegios porque un niño es muy gordo, porque es muy flaco, porque de pronto tiene acné porque su familia es muy adinerada o son pobres o porque son muy buenos en el colegio o porque son muy malitos en el colegio en fin, los niños siempre tienen cualquier opción para empezar a molestar pero muy importante Doctor, como los padres de familia pueden generar en esos menores la confianza para que eso no les afecte tanto porque en muchas ocasiones puede ser que no pase de molestar y ya pero que ellos sepan asumir esa situación pero en otras ocasiones ya pasa a mayores cuando empiezan a intimidar, a acosar que también más adelante Doctor, hablaremos del ciberacoso que es otra de las dos que está pasando en este momento en la actualidad sobre todo que estamos manejando tanto las redes sociales Sí, ahora ya veíamos más o menos quién es la víctima ahora veamos quién era el victimario ahora veamos quién es la víctima por lo general la víctima es un niño que es más débil físicamente quien es sobreprotegido en su casa entonces tiene demasiados temores en la vida no es capaz de a veces de enfrentar de una manera asertiva, no violenta lo que le está sucediendo es muy temeroso entonces al ser objeto del tipo de abuso que puede ser de varios tipos físico, verbal, psicológico y sexual al ser objeto del abuso no se siente capaz como de enfrentar y de hacerse valer tiene una autoestima bajita muchos son depresivos y a veces entonces son muy solitarios y con un agravante y es que el victimario y el entorno social en el que es objeto del bullying lo hace sentir como que él fuera culpable y como él se siente culpable pierde o le da temor de hablarlo con un adulto de hablarlo con sus padres, de hablarlo con los profesores porque él hablarlo sería ser digamos la demostración de que soy un ser débil tan débil que tengo que recurrir a otro para que me defienda entonces esos niños empiezan a sentir muchas cosas sensaciones de depresión, sensaciones de tristeza, de abatimiento empiezan a odiar la escuela incluso empiezan a odiar a sus padres y a sus profesores porque de alguna manera en el inconsciente sienten que ellos deberían de darse cuenta de lo que está pasando y deberían de ir en su rescate y su ayuda y muchas veces empiezan a perder el deseo de vivir empiezan a sentirse tan agredidos y tan mal o a magnificar tanto esas cosas que a través del bullying les señala que muchos pueden terminar haciendo gestos suicidas y a veces suicidados y doctor lo que usted menciona sobre la deserción escolar que es uno de los factores más importantes cuando se presenta el matoneo en los colegios pero también muy importante hablar de ese trabajo interdisciplinario que deben tener entre profesores, padres de familia y el mismo menor que tenga una comunicación fluida con estos dos pares para que no suceda este tipo de cosas en los colegios porque es impresionante doctor uno ve actualmente en las noticias y estos casos son muy comunes y muy frecuentes se ha llegado hasta la muerte hace poco una niña quedó en silla de ruedas porque entre supuestos juegos entre los niños del colegio la tiraron por un tercer piso eso no puede suceder si yo creo Luisa que tenemos que mandar como dos mensajes si yo me doy cuenta que mi hijo está haciendo bullying a otras personas lo primero que tengo que hacer es hacer como un análisis de que está pasando en mi casa que conflictos tengo en mi hogar que expresiones o que manejos en mi casa pueden estar llevando a que este hijo mío esté proyectando hacia afuera si semejantes circunstancias pero tengo que sentarme con él a hablar claramente de lo que está pasando con el bullying a señalarle que ese tipo de actitudes primero no son adecuadas pero tampoco van a ser toleradas en mi casa tengo que ser muy claro en que esa no es la manera ni de uno llamar la atención ni de uno ganarse el afecto ni ganarse la autoridad ni el liderazgo de ninguna en ningún grupo social tengo que ser muy claro en escucharlo en dejar que me cuente todas las cosas y el por qué lo está haciendo pero además de poner unas normas claras y no justificarle bajo ningún aspecto el bullying que le está haciendo a otros eso tiene que ser claro porque además hay varios actores en el bullying uno es casi como el actor intelectual pero también hay otros actores en el bullying que van como arrastrados casi sin pensar y casi sin darse cuenta del daño y de lo que le están haciendo al otro y yo tengo que aprender a diferenciar también si mi hijo en cuál de los dos grupos está cualquiera de los dos grupos es desastroso para el desarrollo de la personalidad del niño o de la niña que está haciendo bullying y yo si no hago eso le estoy haciendo un daño posterior y tan grave a mi hijo que se puede reflejar en las relaciones que después él va a tener conmigo con su entorno familiar con sus hermanitos e incluso con las mascotas así es doctor el tema de los observadores que no están haciendo nada pero que presencian las cosas y se quedan calladitos calladitos acolitando a que esta persona le haga daño al otro menor que está pasando por esa situación en el colegio le recordamos a todos nuestros televidentes que este espacio es para ustedes para sus llamadas sus inquietudes y estamos en directo las líneas telefónicas están abiertas y pueden llamarnos al 448-4142 y a la línea gratuita nacional 018-051-8282 doctor es muy importante lo que usted dijo ahorita cuando son víctimas del bullying o del matoneo muchos niños son temerosos en contarle a sus profesores a los padres de familia que esta situación está pasando en el colegio pero tienen algunas actitudes que en muchos casos los padres no las identifican a tiempo doctor ¿cuáles son esas características de un niño que está pasando por acoso escolar? si yo les decía ahorita que una de las cosas que pasa por la mente del niño que está siendo objeto del bullying es que también aprende y empieza a odiar a los profesores y a los padres además de la escuela porque él en su interior en su pensamiento siente que ellos deberían ya de haber entendido lo que le está pasando de haber ido a su rescate entonces los padres y los profesores tienen que estar muy atentos a ese tipo de actitudes si uno ve que el niño llega con moretones eso no es lógico no es que me caí es que me di contra un post que llega con los útiles o su uniforme desgarrado sucio si lo ve en una actitud de rechazo a volver a estudiar si ve que no tiene compañeritos y amigos si ve los profesores que no lo incluyen en ninguno de los grupos cuando hay que hacer trabajos en grupo si ve que el niño está haciendo exigencias económicas cada vez mayores para llevar al colegio que es muy probablemente para pagar los sobornos o las exigencias que el otro le está haciendo si empieza a sentir temores que antes no tenía si empieza a usar palabras soeces para referirse a algunos compañeritos y a decir que los odia hay una serie de actitudes que los padres y los profesores deben de identificar para poderse acercar al niño o a la niña y cuando se acerca uno al niño o a la niña lo debe hacer con mucha tranquilidad no le debe transmitir inseguridades pero tampoco lo debe incitar a la venganza y a la violencia no es ven que te está pasando no a mí no me pasa nada no algo te está pasando mira te queremos escuchar queremos ayudarte queremos mirar qué es lo que está sucediendo por qué lo de la plata por qué por qué lo de la lonchera por qué lo del uniforme por qué no quieres volver es darle toda la confianza siempre señalarle que lo estamos dispuestos a escuchar y a buscar todos los mecanismos necesarios para que las cosas no sucedan pero siempre es escuchar siempre es escuchar y no empezar a que él dice una cosa y ahí mismo nos vamos con un sartal de cosas y de palabras y lo callamos no que exprese todos sus sentimientos y ayudarle fundamentalmente a que supere esa sensación de que él es el culpable de lo que le está pasando o ella es la culpable de lo que le está pasando doctor y yo quiero destacar lo que usted dice de la forma como los padres deben abordar a sus hijos y decirles qué hacer en caso de esas situaciones porque muchos padres de familia y lo he escuchado que cuando un niño le ha pegado dice ah no sea bobito devuélvale pégale usted también no se deje y esa es la actitud de muchos padres de familia que dicen que es mejor que se defienda para que no se la monten después y violencia genera más violencia si lo que uno le tiene que explicar claramente al hijo es que uno no puede entrar en el mismo juego del otro que si el otro le dice cosas malucas es simplemente mirarlo a los ojos y decirle no señor usted está equivocado ese no soy yo pero que si siente que está en peligro y el otro lo va a agredir huya en vez de enfrentar porque eso y corra hacia un lugar donde haya adultos y de todas maneras recurra también a las autoridades académicas y administrativas del colegio y claramente señale lo que le está sucediendo y los padres lo deben de acompañar en ese tránsito de ir a hablar con los profesores ahora si no se encuentra una respuesta adecuada en el colegio que a veces no se encuentra no es que el padre entonces a partir de ahí asuma toda una agresión hacia el colegio porque los colegios de alguna forma también tienen otras autoridades que van más allá que están en las secretarías de educación y a veces entonces habrá que ir a las secretarías de educación porque indudablemente hay un hecho que no podemos desconocer y es que algunos chicos o chicas que ejercen el bullying lo hacen respaldados a veces por los padres y esos padres cuando a sus hijos les llaman la atención en el colegio van y le hacen matoneo a los profesores y a las autoridades como si fueran los dueños del colegio porque eso también se ve en esta sociedad donde hay algunos sectores y algún tipo de cultura que se creen dueños de la vida y se creen dueños de todo entonces ahí ya la cosa pasa a mayores y habrá que recurrir a abogados y a una ley que existe en este país la 1620 del 2013 donde está claramente tipificado todo lo que pasa ahí y hay unas acciones administrativas a las que se puede recurrir de parte de los padres y de las autoridades Doctor y ahora comenzamos a recibir las llamadas de nuestros televidentes agradecemos a Hugo por su espera ¿cómo está Hugo? aquí bienvenido Hugo te pedimos por favor nos escuches por el teléfono y estamos atentos a tu pregunta bueno Hugo ya no está con nosotros repite nuevamente la llamada Adriana la tenemos en la línea hola Adriana sí buenos días ¿cómo está? muy bien me alegra mucho cuéntame cuál es su pregunta para el doctor está aquí atento sí mi pregunta es doctor yo tengo una niña de tres años ¿cómo tengo yo que prepararme para educarla para estos problemas? bueno muy bien Adriana obviamente cuando los niños llegan por primera vez a la guardería y tienen todo ese proceso de adaptación y algunos presentan la ansiedad de separación y es el miedo de quedarse allí porque la mamá se va a ir pues hay una serie de reacciones normales que no nos deben de preocupar tanto ahora si ya dentro de la guardería y en el desarrollo de las actividades empieza a haber un compañerito una compañerita que empieza a agredirla que empieza a ponerle sobrenombres que empieza a intentar marginarla que también es otro tipo de bullying alejarlo a uno de los demás a ponerle a todos esos sobrenombres lo que uno tiene que hacer es entonces primero explicarle a la niña que no le pare como tantas bolas y me perdona el término a lo que le digan es reafirmarle siempre y de manera muy constante la autoestima su inteligencia lo bonita que es y todas las cosas y inmediatamente hablar con los profesores de la guardería para que se tomen las decisiones al cabo cuando uno le enseña a los niños a que este tipo de problemas se solucionan a través del diálogo permitiendo que intervengan las personas que son que siempre va a estar protegida cuando tiene la razón y cuando tiene la verdad cuando uno les enseña eso les da todas las herramientas para que a lo largo de la vida sean capaces de recurrir a mecanismos sanos de resolución de conflictos y no a mecanismos violentos y ese tipo de actitud desarma a los demás niños con absoluta seguridad y se convierte en un proceso de aprendizaje para todos en la guardería y desde Copacabana recibimos la llamada de Marta ¿cómo está Marta? Marta ¿ya no está con nosotros en la línea? Hola ¿cómo están Marta? ¿cómo están? ¿bien y ustedes? Muy bien muchas gracias cuéntanos es para comentarle al doctor que yo soy una paciente que sufro de depresión recurrente y resistente entonces a mí ya me mandaron todos los medicamentos que están en el post incluso yo también tengo tutela integral y me mandan todos los medicamentos ya la doctora dijo que ya no habían más medicamentos para mandarme que porque ya me los habían ensayado todos los unos me bajan la presión los otros ya me sirven por ahí uno o dos meses y ya después me los tienen que cambiar entonces seguido me están cambiando medicamentos entonces yo la pregunta que le tengo para el doctor es que si en verdad ya no hay nada que hacer para la depresión que yo sufro y si me hace el favor y me dice que es la depresión recurrente y también estoy tomando flubosamina lobos que la estoy tomando hace tres meses y no me ha servido para nada y también si me hace el favor y me dice para que sirve el medicamento de pregabalina y muchas gracias doctor bueno Marta una depresión recurrente quiere decir que se va y vuelve muy frecuentemente entonces a uno le pueden hacer el diagnóstico de que tiene una depresión recurrente y resistente lo de recurrente es que se va y viene lo resistente es que a muchos medicamentos no ha dado respuesta yo a través de mi experiencia profesional he tenido muchos pacientes con una dificultad mayor para el manejo de los medicamentos porque no responden bien pero nunca he dado el brazo a torcer en psiquiatría en el post hay unos cuantos medicamentos no están todos por ejemplo en este momento ya te están dando la lubexamina que acaba de entrar en el post pero por fuera del post hay una cantidad enorme de medicamentos algunos muy costosos que te los pueden dar por un CTC yo creo que lo que tienen que hacer contigo es replantear claramente el diagnóstico evaluar muy bien la tiroides mirar si necesitas algunos medicamentos estabilizadores del estado del ánimo combinar muchos medicamentos a veces a los psiquiatras les da dificultad temor porque les explicaron que no debían de dar muchos medicamentos pero cada paciente es distinto y hay que a veces combinar demasiados medicamentos para poder lograr un efecto y si no se logra a través de la medicación hacer digamos el tratamiento adecuado aún existe el tratamiento con la terapia electroconvulsiva que se hace en una sala de anestesia bajo relajación general donde ya no hay convulsiones y que con un buen número de secciones te puede ayudar yo creo que si la doctora ya agotó todo el POS le empieza a tocar empezar a hacer los CTC necesarios con los medicamentos de no POS con los que posiblemente te va a poder ayudar y desde Bello nos llama Rosa Elena bienvenida aló buenos días ¿cómo está? muy bien ¿y usted? muy bien muchísimas gracias cuéntanos ¿cuál es tu pregunta? doctor quiero hacerle una pregunta resulta de que tengo una niña en un colegio acá en Bello a ella me la están acusando de un robo en el colegio no tienen pruebas no me quieren enseñar las pruebas porque eso va directamente a la fiscalía de la excepción entonces me mando a la niña al colegio debido a que me la tienen digamos que es como un bullying que me la están haciendo a ella y quiero que usted me oriente qué va a hacer en ese caso y muchas gracias muy bien si a la niña la están acusando de un robo y no le quieren indicar a usted cuáles son las pruebas y pusieron la demanda en la fiscalía lo que tú tienes que hacer es ir a la fiscalía aclarar qué es lo que está sucediendo ir a la Secretaría de Educación del municipio que es la que tiene y ejerce la autoridad sobre el colegio para que a través de la Secretaría de Educación del municipio también evalúen claramente qué está pasando y si hay un bullying frente a la niña porque muchas veces y esto es importante también entenderlo porque a los niños a las niñas y a los adolescentes hay que creerles muchas veces parte del bullying que se le hace a los niños está acolitado y muchas veces incitado por algunos profesores los profesores son seres humanos son seres humanos que tienen emociones son seres humanos que también tienen muchas virtudes y efectos y a veces los profesores inducen al bullying entonces en esa medida con lo que está pasando con tu hija primer paso es sentarse con ella claramente mirándola a los ojos y que ella te diga si sí o no porque si ella dice que sí el procedimiento es otro el procedimiento de decir evaluar las cosas mirar cómo se repara el daño y que ella suma la crítica pero si ella te dice que no absolutamente que no y tú crees en ella entonces es ir a la fiscalía para que se aclare el proceso y a las autoridades administrativas de la Secretaría de Educación para que tomen carta en el asunto dentro del colegio ahora está con nosotros Amparo bienvenida Amparo bueno parece ser que Amparo no está con nosotros repite nuevamente la llamada doctor muy importante esta última llamada que recibimos porque ya llega es aún a palabras mayores cuando ya están hablando de robo cuando ya están intimidando a la persona doctor que hacer en estos casos usted ya le ha dado algunas recomendaciones y también mencionemos el ciberacoso que se ve mucho en la actualidad porque hay mucho manejo de redes sociales además las personas están mostrando toda su intimidad las fotos y eso puede permitir que pasen más estas cosas que en los años anteriores que no existían las redes sociales si el tema del ciberacoso es más importante de lo que nosotros creemos porque los jóvenes niños y niñas ya están viviendo como una vida paralela uno vive dos vidas una que vive aquí en la realidad con la familia y con los pocos o muchos amigos que tenga y otro que vive en el ciberespacio donde supuestamente tiene demasiados amigos y en donde vive un mundo de fantasías allí en ese ciberespacio pueden empezar aparecer una serie de comentarios pueden empezar a aparecer una serie de burlas puede empezar a aparecer una serie de fotos que pueden poner y agredir física físicamente no sino psicológica verbal a la persona y el acoso psicológico es demasiado dañino y destruye la personalidad entonces lo primero que tenemos que hacer es vigilar y estar muy atentos a que es lo que nuestros hijos colocan en ese ciberespacio hay que tener la posibilidad y la potestad de entrar para mirar que tipo de fotos entra con quienes se comunica y a través de lo que se está comunicando que es lo que se están diciendo porque si nos lo están agrediendo se están burlando le están diciendo cosas y no lo detectamos a tiempo eso puede llevar a situaciones mucho más graves incluso que el bullying mismo haya físico en el colegio ahora también hay que educar a los jóvenes a los niños y a las niñas sobre qué es lo que tienen que publicar en el ciberespacio todo no se puede decir uno cada rato encuentra que la policía dice por favor no digan que es que se fueron de paseo y en donde vivo y si dejé el perro no al perro y si dejé la luz prendida porque es que eso es entregar todo para que alguien llegue allá pero también hay que decirle a los niños a las niñas y a los adolescentes qué tipo de fotos deben de publicar con quién se deben de comunicar y los padres tenemos que entrar en ese tema a mí a veces me da digamos preocupación cuando los padres dicen no yo eso no sé nada a mí no me interesa yo qué me voy a meter en eso mire si uno no está metido en la red y tiene a sus propios hijos primos sobrinos de amigos para poder mirar qué es lo que está pasando está perdiendo el control sobre la educación y sobre la vida de sus hijos y de sus seres queridos estamos en el mundo del ciberespacio y también tenemos que vivir allá para poder acompañar a nuestros hijos muy importante doctor lo que usted menciona y sobre todo tener una permanente comunicación con el hijo que el hijo no le tema a su padre contarle qué le está sucediendo para que puedan tomar las cartas en el asunto y poder hacer algo a tiempo para que no se vayan a suceder un tipo de cosas como llegar hasta la muerte al suicidio porque el niño no fue capaz de superar esta situación tan difícil vámonos ahora a unos mensajes institucionales y regresaremos hablando de este tema el matoneo o acoso escolar estás viendo sanamente ¡Nos vemos!